Por un momento en tu presencia Por un minuto nada más Por un instante de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Yo tengo hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Mi Dios Por un momento en tu presencia Por un minuto nada más Por un minuto nada más De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por un minuto nada más Por un minuto nada más Yo tengo hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Mi Dios Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu fragancia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por un minuto nada más Yo tengo hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Mi Dios Yo tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Mi Dios Mi Dios Gracias por ver el video.